Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato a la presidencia de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el 1 de julio derrotará a punta de votos a Andrés Manuel López Obrador para evitar que su loca estrategia de otorgar amnistía y perdón a delincuentes se aplique en el país. Dijo que hay un candidato por ahí que anda proponiendo todo tipo de locuras y de disparates. Dice que para recuperar la paz y la tranquilidad, lo que hay que hacer es perdonar a los delincuentes. No vamos a permitir que esa locura de estrategia se aplique. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, informó que a partir del 1 de junio, jóvenes cibernautas en el país le darán un giro a su campaña y que en la Ciudad de México ya cuenta con una base donde operan 500 usuarios. Indicó que ya está listo para que el 1 de junio, unos 60.000 jóvenes trabajen en su campaña para darle la vuelta a través de las redes sociales. Primero dijo, hicimos una campaña para que me conocieran. La de mochar la mano es perfecta para que México me conozca. Y me conocieron también a partir del debate. Andrés Manuel López Obrador consideró que las explicaciones sobre el caso de Nestora Salgado hechas por algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral carecen de responsabilidad. El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia dijo en entrevista que los consejeros del INE deberían de actuar con responsabilidad, porque las verdades dan pena ajena. Hacen el ridículo. Es lamentable que esto pase en el país. José Antonio Mid Curibreña, candidato de la coalición Todos por México, defendió la ley de seguridad interior, aunque consideró que puede mejorar. Indicó que es perfectible, como lo es cualquier marco normativo, enriquecido además por lo que sea que resuelva la Corte. Pero el tener normada esa participación sin duda, es a mi juicio, expresó, un paso adelante. Notimex ¡Gracias! ¡Gracias!